Hola gente de YouTube, esto es un video para el canal Esta vez de RedBall4, la parte 11 Vamos a empezar, nivel 52 Bien, vamos No hay, no hay Ah Bien gente, vamos Bien gente Bien gente, vamos a ver Anuncio No, no, no No me salto, maldición No, 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 no Fáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡No! ¡Uy, casi! ¡No! Morí. ¡Ugh, fuck! Sí, ven video. Bien, gente. Por lo menos para pasarme esos 3 niveles. Sí, 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 sí. Bla, bla, bla. No quiero mis vidas. Bien. Nivel 53. ¡Vamos, gente! ¡No! ¡No, ya! ¡No, no, 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 no. ¡No, ya! ¡No, ya! Ahora sí ya, gente. ¡Adiós! No sé, gente. Estoy siendo un imbécil. Ahora sí ya. ¡Muere! ¡No! 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 Ya morí, ¿en serio? ¡Aaah! Hasta 60% menos y envíos en 24 horas en miles de productos. Mercado libre. Ajá. Es que ingrada el mercado libre. Ya solo son dos veces máximo lo que me dan, así que... Me voy a jugar ya. Ok, ni estaba jugando, pero bueno. ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¿En serio es un imbécil? Eh, no te pinches. No te explico. Iba a decir zapatito, pero... No, no, no. Bien, gente, ya llegamos. No. ¡Uy! ¡Casi choto, gente! No, puta. No, puta. No, maldición. No, por favor. No. No, puta. No. Puta. 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 No se me preocupen. Es que no. Es verdad. Maldición. Bueno gente, eso fue todo Uh, 30 pesos Eso fue todo, espero que les haya gustado El onceavo capítulo El onceavo capítulo y este Oficialmente es mi video número 40 O sea, ya con este video empatamos A los 40 videos que hice En mi antiguo canal Digo que me ha decidido un poco de 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 Bueno, la ternura también Pero bueno, eso fue todo Espero que les haya gustado su video todos los días Pongan un buen like y suscríbanse Chao